a presto. ¿Cómo estás? Lexc Stamp. Claro. no podría requer pues No es como el mar, es como un océano. Yo soy Luz, ella es Mara y la del barro es Tini. Esta noche vamos a estar de festejo ahí en el establo. ¿Y el campo? ¿Y el campo? No sé, un poco inhóspito, ¿no? Salud. El campo ya no es lo que era. Se ha vuelto salvaje. Quiero volver. Las han o las sombró las mujeres, no se van a disparar. ¿No te das cuenta de dónde está? ¡De vuelta! Las que no son putas, las hace putas, ¿sabes? Ahora sí que las vamos a pasar monedas. ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Por qué estamos metidos en esta... No, no sé.